Queridos, el Pulse 6 ha desatado un torrente de artículos perplejos, frújulos y aún equidistantes en toda España. Artículos que, por decirlo suavemente y pese al afán de verdad que los anima, adolecen de alguna que otra imperfección. No, no me refiero a extravíos políticos o a contasonismos morales, que también los hay. No, les hablo de la autografía. Verán, ciertos articulistas, con la sin duda encomiable intención de insuflar algo de color a sus artículos sobre Cataluña, embuten en ellos palabras en catalán, en la convicción de que, si me entendí en Italia con los camareros, ¿cómo no voy a saber escribir? ¿Qué sé yo? Libertad, procés, independencia. El estropicio, créanme, merece una reflexión, porque la palabra que cierto articulista de Soria escribía como libertad, con L inicial y T final, es en verdad libertad, con L. Y como cabría recordar a casi todo el columnismo asturleonés, libertad no acaba en D, sino en T. Porque procés se escribe así, procés, con O y con tilde cerrada en la E, y no procés, ni procés, ni procés, ni procés, que si el acerto tiene una sola cara, el error, como la mentira, admiten sin fin de combinaciones. El modo en que se escribe en Puigdemont, Señera o Estelada, lo dejaremos para la siguiente elección.